Hola chicos, esto es 7 Days Durae, es un muy valor tráceo de la emisión 16.6 Andeac Legacy, el mod que estamos utilizando. En todas maneras le voy a dejar por aquí porque me estoy dando cuenta de que el mod está bien, pero tiene muchos defectos. Para hacer ciertas cosas las necesitas fabricar y para fabricarlas necesitas tener cosas, o sea, tener otros aparatos. Sin esos aparatos no puedes fabricar las piezas, sin las piezas no puedes fabricar lo que necesitas para fabricar las piezas. O sea, hay un bug metido aquí que no se aclara, está mal. No lo voy a trasladar, mucho menos. Vamos a pasar un poquito y de lo que sí que necesitaré será para fabricar el DAI, para fabricar esto necesitas todas estas piezas. Pero ahora mismo no puedo fabricarlas así. Lógicamente, pues, no lo tengo en el castillo. Lo estoy mirando. Ya tenía que haber traído el montalantezo y tampoco lo sé. No puedo fabricar los apaneados. No puedo fabricar los aparatos. Estamos en el castillo. Así que tengo que volvlar esta vez a la casa. Esta que tampoco me hace ninguna gracia. Porque está súper lejos. Desde todo. Puedo hacer un ejercicio por aquí, con mucho riesgo, pero lo puedo intentar. Así no tengo que subir hasta arriba, es que si no, es un rollo. No sé, a ver, ya lo veré, ya lo veré, ya lo veré, lo que no quiero es crear con ella, solo tengo que subir. También necesito el wear bench y ya tengo la receta. Pero necesito otra llave inglesa, así que voy a mirar a ver que se necesita para el range. Me faltan días, en los días tengo la receta. Puedo hacer un ejercicio por aquí. Creo que sí. Puedo hacer un ejercicio por aquí. Puedo hacer un ejercicio por aquí. Iron Rebar. Esto no puedo fabricar, no hay problema. Los gears también los podría fabricar. Se necesitan Forged Steel. No, esto no lo puedo fabricar. Esto hay que comprarlo. Pues venga, vamos a comprarlo. Ya digo que escribir una llave inglesa es lo más importante. Lo mismo. Así podemos hacer los gears. Aquí hay varios. Vale, en 84 cada uno. Vale, en 10, 84. Vale, cojo con esto. Como ya he hecho las presentaciones antes, pues perdonadme si no las vuelvo a hacer. Vale, pues esto ya está. Iron Rebar es fácil de construir y esto es Forged Iron. Forged Iron también será fácil de construir. Vale, el Duct Tape se fabrica con la cola y cola creo que tenía un par más allí. Y la cola es jodida con ganas de construir. El glue necesita muchas cosas. Pero bueno, que no pasa nada. Aquí esto ya está. Ya lo tenemos. Aquí tenemos 700 monedas. Esto dice que cambiará el día 7. El día 7 volverán a tener repuestos aquí. Vale, pues venga. Nos vamos. Igualmente me tengo que ir. Pero lo otro que quería sobre todo es saber si aquí había un warbench. Ay, ay, ay. Esta receta. ¿Qué hago con ella al final? ¿La vendo? ¿La vendo, no? No, me la quedo de momento. Me la quedo. De momento me la quedo. La voy a dejar aquí. Por eso no la necesito ahora. También voy a dejar el mail a stack crackers. Oh, qué bien. Mira qué bien. Dios, más comida. Lo que me falta es agua. Pero... Ahora ya no. Muy bien. ¿Qué más? El old newspaper también lo dejo. El libro lo dejo. No quiero todo esto. ¿Para qué quiero yo ir con esto encima? Y... Y ya está. Mira, hemos reparado con un forzeta iron que tenía esto. Bueno... Vale, vámonos de aquí. Ahí está la escalerita. La escalerita me lleva hacia este punto. Pero no me saca de ningún apuro. No. Es aquí donde tengo que subir. Pero bueno. Voy a intentarlo por aquí. A ver si no pillo ningún error. En el juego. Vale. Y ahora por aquí. Cuidado, eh. Que no haya ninguna mina. Vale. Eso no es una mina. Es un tapa-cubos. Ya está. Uff. Que susto. Por favor. Vale. Y ahora tenemos que ir subiendo para arriba. Para llegar a la casita. Esto va a llevar un buen tiempo. A ver si... Por casualidad. Sexual tiranosaurios. ¡Sí! Lo puedo subir. 10 puntos más. Venga. Ahí va. Ole, ole, ole. Ahora recuperaremos mejor la... la estamina. Qué bien, tú. Vale. Pues nada. Eh... Qué querés que os diga. Qué... Muy contento. He conseguido la pieza que no tenía. Y si pudiera construir... Coger aquella llave inglesa... Pero hoy no voy a poder, claro. Coger la llave inglesa aquella sería también fantástico. Estos pimientos. Oh, pimientos. Puñeta. Pimientos. Eso se puede plantar también. Le viene alguien. Cuidado, eh. Nada más y nada menos que la horda. Y vamos a probar... Esto. Caja muerta. Este también va a caer. Este también va a caer. Y este también va a caer. Y este también va a caer. Otro que va a caer. Venga. Hay que reposar un poquito. Venid, venid. Venid con papaito. Y ya no vuelves a levantarte. Joder. Voy a caer. A las 10, eh. Venid por aquí. A ver. ¿Quién quiere ser el primero? Tú. Y ahora, ¿quién quiere ser el siguiente? Venid por aquí. Tú. Un o menos. Otro. Un o menos. Una menos. El siguiente. El siguiente. Ok. Otra mano Mira, mira Esa se va solita Dice que no quiere saber nada De la grupo Vale, hay que ir por aquí Qué puñetas ¿Cómo es que se rompen los cuerpos? Otro que no Bien Espera, me falta este Este se quiere largar No te vas, hombre Uy, casi me da Venid aquí Anda, va Venid Suficiente, ¿no? Ese ya no se adelanta Bien A ver, ¿quién más? Y solo queda una Que ya no está Qué rollo, tú A ver, una caja Una cajita De estas Necesito dos bisagras Y ocho de madera Dos bisagras Que se hacen rápido Vale Pero primero Esto se puede romper La caja Eso es La cajita aquí Y dejamos cositas dentro Que no sean útiles Ahora mismo no sean necesarias Para limpiar todo lo que había en el otro lado Venga Todo esto Y ahí dejamos un espacio Libre Muy bien Venga Una cosa Dos Tres La nota esa Se ha perdido Igual No pasa nada por una nota Total Es solo una misión ¿Qué más? Pues nada La horda Puede venir Uy Aquí hay patatas Bien La horda puede venir En cualquier momento Creo que No hace falta Llegar a casa Creo que aquí Vamos a poder llevar Joder Qué bueno A ver Aquí hay un trocuchillo Esto me da 46 por él Pues que De estos Me dan 60 y 60 y pico O sea 73 Y por esto Me dan 17 Es poquito Esto da 25 Uf 94 El sombrerito De cowboy Wow Eh ¿Por qué me dan Por esto? 40 Wow Aquí me dan Por la pala De steel 141 Una pala De steel Yo creo que la vendo ¿Eh? 141 Por una pala Y tanto que merece La pena Hombre ¿Qué más? Estos pantalones Van en 5 Esto 6 Se puede vender No hay problema ¿Qué más? El ketchup Esto no vale casi nada Esto tampoco La faldita La faldita Sí que la vendo No sé De aquí Ya digo Puedo sacar Un buen Menerillo A ver Vamos a ponernos bien Los cascos Que hasta ahora No los estaba Usando bien No creo que saque 400 400 400 Piezas No, no creo Pero lo voy a Lo voy a intentar A ver si Por casualidad Cae la La breva También puedo intentar Vender esto Esto no me van a dar Nada ¿No? No No Un último cuerpo Otro mapa Iré fabricando Otro Otro cuchillo Y esto lo debería Reparar El cuchillo Ya lo tengo Lo sustituyo Antes de que se rompa Porque si no Nos vamos a pasar La vida Intentando Arreglar Las cosas Uff Que calor Que hace Por Dios En este juego Otro Otro cuerpo Ay Mira que bien Saxofón Que raro Que raro Otro Otro cuerpo Aquí arriba Vale Esto debe valer 60 Uff Que bien Solo con que me Me compren cosas Yo ya Super contentísimo Vale Pues venga Vamos para abajo Intentaré que me compren Mira este martillo No, no El martillo es mío El martillo Ni tocarlo Martillo Ni tocarlo Esto sí Esto no sé Que me darán por él 60 Ya estará bien ¿Qué más? De aquí sacamos 12 Bueno Pues 12 Bienvenidos sean Y de este 8 Y el lingote Este 9 No ¿Qué me dan Por las? Oh Estos son Palabras mayores Por esto Me dan 51 24 Por esto Guau Pues sí Tanto que lo vendo Hombre Tengo comida No hay problema Tengo bastante comida Ya Este Por esto me dan 8 Pero Qué puñetas Hostia No, no, no Yo lo vendo Los huevos con bacon Lo vendo Y esto también Si puedo Vendré Todo lo que tengo Venga Vamos allá Al vendedor Otra vez Qué pérdida de tiempo He hecho El tonto Todo el rato Para arriba Para abajo Pero bueno Con que saque 400 Necesito 700 Por eso Hostia Pues entonces Me voy a la casa Primero a la casa Y luego al vendedor Otra vez Venga Lo que no entiendo Es esta niebla Que hay Es típica del juego ¿No? Primero vamos a A nuestra casa Cogemos el dinero Que hay Pillo la llave inglesa Adicional Aquella que hay Que me vende El vendedor ¿Eh? Y después El resto Viene solito Mirad Por aquí Hasta ese punto Cuidado, ¿eh? Cuidado 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 Cuidado, cuidado Sí, que me está Haciendo polvo Venga Ya me he infectado ¿Eh? Puñetero Mamón ¿Dónde estás? No 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ahora Hombre ¿Qué has construido? ¿Otro cuchillo? No construyas Hombre Ay, qué puñetero ¿Eh? Míralo Aquí está Otra vez Construyendo cuchillos Todo el rato Pues tengo que volver a la casa Y tomarme tu antibiótico Venga Oh, qué puñeta Odio los perros La cosa más Asquerosa que hay en este juego Vale Ey Esto es nieve Es un poquitín de nieve Es un poquitín de nieve Cómo mola Un poquitín de nieve En el juego Voy a talar el árbol Qué puñeta Así me llevo un tronco de nieve Son muy chulos Qué bueno Un trocitín de nieve Dos semillas ¿Dónde están? Una la planto aquí Y la otra Para dejar el árbol En el mismo sitio Donde estaba Y la otra me la llevo Oh, qué bien Que fijaos Qué tontería Qué tontería Esto Es crack Eso es Vale Pues vámonos Que hay hacia la casa A ver si consigo llegar Sin que me maten Venga Qué tirones que mete El juego Dios Y esto me dan 5 Por ello Y por esto me dan 9 Por esto me dan 38 Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y dejaré El cubo al este Que no vale para nada Y espera ¿Cuánto me darían? Oh, 26 Y tanto que me lo llevo Y dejo Cualquier otra cosa Que no sea útil Por la que no me vayan a dar Absolutamente nada Como por esto Venga Vamos A la casa Yo creo que llegaré bien Ya se me ha acabado el líquido Ahora tendré que volver a A reponerlo Vale Este sí que es El camino más rápido Oh Hydraulic press Ammunition and smithing table Bullet casting Oh 400 O sea 37 400 Uff A ver No es por nada Pero esto que se queda aquí A tomar viento Esto El panecillo también Que se venga esto conmigo Que es narices Anda ya Esto también se queda aquí Nada Y esto Esto lo sustituimos Por algo que no necesiten Esto por ejemplo A tomar viento Ala Venga Oh Que guapo Que guapo Lo que acabo de encontrar En una En una Porquería De 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 tronco ¿Quién habrá dejado eso ahí? Escondido Ya estamos llegando Muy facilito Uff Luego tendré que revisar El tronco ese Que creo que era por aquí Es el En el camino De ida Hacia el otro lado Más o menos Eh Y también He visto una cueva Vale Perfecto Aquí no estaban los Escrios Claro que no Porque van a estar aquí Aquí tampoco Pero de aquí Podríamos llevarnos Cosas que podremos vender Esto por ejemplo Se puede vender Wow Y tanto esto Se queda aquí No sé Rubble Eso se queda aquí ¿Qué más? Esto también se queda aquí Esto también se queda aquí Esto se queda Se queda Se queda El cuchillo se viene El bocadillo se queda Aunque también podría comérmelo Dios Lo cual significa que ya estamos a tope ¿Qué más? Los mapitas se quedan El botequín se queda Las patatas Esto es bowling ball 80 ¡Wala! Que no Que estoy súper contento Que no veas tú ¡Qué bárbaro! Uf Y tanto Y esto también se queda aquí Habría que llevarse Estos 400 Que me van a dar 1200 ya ¡Wow! Esta pintura se queda Cereal package La comida El ketchup ¿Qué más? El hue ¿Qué más? La munición se queda Los facial piercings Weard Weard Vale Esto se queda Esto va a tomar viento No tiene interés A tomar viento Esto no No me interesa Aunque vale 20 O sea que me lo venderé Y a tomar viento también ¿Qué más? Las plumas No Porque puedo ir encontrando más Esto Vámonos Porque de verdad Que necesito Llegar al otro lado Coger la llave inglesa Que me dan Y fabricarlo Para hacer el range Se necesitan dos Vale Pues Tengo el iron Rebar Y 30 De forget iron Que se necesitan también Yo diría que ya está Lo tengo Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? El wear bench Que necesita mechanical parts Los mechanical parts Los saco de los coches Eso está chupado El metal también El martillo lo tengo O sea No hay problema Martillo ¿Dónde estás? Te he visto hace un momento Y ya no te veo ¿Por qué? ¿Por qué no estás? ¿Dónde está el martillo? ¿Lo he dejado en algún sitio? Es imposible Que haya dejado yo El martillo En ningún sitio Porque no quiero Que se pierda ¿Dónde está? Aquí está la pala Anda que me toca Las narices Tanto esto Se habrá roto Se habrá roto Es que lo veo venir Bueno A ver Vamos a ver A mí no me gusta hacer esto Pero Si lo he roto Lo he roto Y no quiero Historias Voy a coger El El martillo Y tomar por culo No, no, no Yo no No quiero que me pasen cosas Si luego lo encuentro Lo tiro otra vez Pero yo diría que aquí Aquí no está ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué puñeteros que son Estos del juego? ¿Eh? Qué raro tú Y yo No, no Este está aquí Pero no es el que yo buscaba Joder, macho Me van a hacer perder todo el día A ver A ver A ver, ¿qué me falta Para el Dai? Dai El Pestel Este Y los Escrios Que están abajo A ver Los Escrios Y el Pestel El Pestel Está aquí Esto es Y los Escrios Deben estar En algún sitio Por aquí Pero aquí No Aquí Tampoco Aquí tampoco Aquí no Aquí sí 14 Vale Pues con esto Ya está Vamos para allá Aquí más Ramitas 20 de madera Y 50 de papel Ah, sí Curarme Dios Vamos Acabo el vídeo Seguimos el seguida Seven Days to Night De Subiv Valor Crafting Game Como siempre Con más emociones